Una vez que las canciones ya están cargadas en tu iPod Shuffle, las puedes organizar con el iTunes. Para hacerlo, en iTunes selecciona el iPod Shuffle de la lista de las fuentes. Clica la cabecera de arriba de la primera columna para organizar las pistas por números. Vuelve a clicar para invertir el orden. Arrastra las canciones arriba o abajo para cambiar su orden. El orden de las canciones queda configurado. Noticias de la Cruz Gracias por ver el video.